mañana, unos con ahí cara de sueño, un poquito de sueño, pero la clase de hoy día vamos a dar entonces las instrucciones para el trabajo que ustedes van a hacer del libro, ya, del libro que leyeron, que es donde esté mi corazón. De eso se va a tratar la clase, vamos a dar las instrucciones, les voy a enseñar quizás a hacer algunas partes del trabajo ya, y contarles para cuándo es en sí el trabajo, la fecha, cierto, que es indicada. Voy a compartir pantalla entonces para dar las instrucciones. Vayan tomando apuntes, acuérdense que luego de que termine la clase, yo subo la clase en formato PDF a WebClase. Ya, ahí está. Entonces, la evaluación de lectura complementaria entonces es donde esté mi corazón. Es que ya te he hablado, ya, así que si algunos todavía no lo terminan, vayan terminándolo porque lo necesitan haber leído y comprendido el texto en general para poder hacer el trabajo, ya. Objetivo de la clase, como dice ahí, analizar sistemáticamente información literaria aplicando diferentes estrategias de síntesis, ya. Vamos a aprender con este trabajo a sintetizar información, a resumir, a identificar elementos principales del texto que ustedes leyeron, ya. En este caso, buscar los personajes, situaciones importantes, qué sucedieron, los conflictos, qué personajes importantes aparecen ahí, tocar un poquito de de materia que hemos visto anteriormente, como qué tipo de narrador prevalece en la lectura, etcétera. Antes de comenzar entonces, nos preguntamos, cuando terminamos de leer un texto, qué tipo de proceso mental utilizo para recordar lo leído. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo cuando termino de leer un libro, ya, y yo sé que tengo próximamente la evaluación de ese libro, ¿qué hago? A veces hago un resumen en una ojera, otros busco un resumen y destaco las cosas más importantes que yo creo que va a preguntar la profesora, ya. O quizás me pongo a pensar, cierto, algún proceso mental de ya, estos son los personajes, estas son las situaciones importantes, me gustó o no me gustó el libro, entonces, siempre cuando nosotros leemos un texto, ya, sea literario o no literario, nosotros hacemos un recordatorio y hacemos un proceso mental, ya. ¿Sé de alguna estrategia para realizarlo? Ustedes lo que yo creo que más pueden saber es destacar textos, como por ejemplo, extraer un resumen de internet, ya, o en el mismo libro, ustedes quizás subrayaron o tomaron apuntes en una hojita, etcétera. Eso es lo que podrían, yo creo, saber más. Pero hoy vamos a saber una técnica que la vamos a usar como la evaluación propiamente tarde del libro, y eso se llama un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es una estrategia, ya, en este caso, de comprensión lectora y de retención de información, y que puede ser utilizada tanto para textos literarios, como para textos no literarios, ¿a qué me refiero? Informativos, descriptivos, argumentativos, pero en este caso vamos a utilizar esta estrategia de mapa mental en el análisis de la lectura que ustedes hicieron literaria de donde esté mi corazón. Entonces, un mapa mental, fíjense ahí que está la ilustración, es un mapa, es un diagrama, ya, que representa conceptos relacionados a partir de un tema principal o palabra clave. El tema principal siempre está ubicado en el centro y se expande en todas las direcciones con los conceptos relacionados. Alude a la técnica ideal para lluvia, es decir, arrojo todo lo que yo sé del libro y lo voy a plasmar en esa imagen, ya, con la idea de organizar información de manera espontánea. ¿A qué me quiero referir? Yo voy a hacer un, en este caso, un mapa mental que simboliza, fíjense ahí, si nosotros lo vemos es como una neurona, ya, que tiene sus ramificaciones, ya, pero lo que quiere ilustrar ese mapa mental es todo lo que contiene el libro. Por ejemplo, vamos, les voy a enseñar que al medio de su trabajo van a tener que quizás pueden poner la imagen del libro y van a exponder con lápiz de color, o también les voy a enseñar ahora terminando la clase cómo lo pueden hacer en PowerPoint, ya, o en Word, lo pueden poner flechitas de colores, van insertando imágenes y van escribiendo, por ejemplo, cuáles son los personajes, cuáles son las acciones importantes. Entonces, la idea de hacer un mapa mental, ya, es demostrarme todo lo que usted sabe del libro, todas las cosas importantes que se pueden rescatar del libro. Entonces, ¿qué es en sí? ¿Para qué nos ayuda un mapa mental? Dice ahí, primeramente, el tema principal se ubica en el centro del diagrama, siempre va a estar ahí. ¿Y cuál es nuestro tema principal? Es el nombre del libro, entonces, al medio de nuestro diagrama, antes de expander todas las ramificaciones de colores, de lo que usted quiera utilizar como material, va a ir el nombre del libro, ya, lo puede poner en imágenes, a lo mejor puede poner hasta la misma protagonista, que es Monse, ya, la puede colocar ahí y, o puede poner hasta un corazón, ¿ya? Entonces, porque de eso se trata también, ya, desde el trasplante de corazón, la lectura del libro, y luego los conceptos se van relacionando, voy colocando conceptos, por ejemplo, en una rama, puedo colocar cuál es el contexto histórico del libro, dónde se sitúa, ya, porque se puede buscar eso en internet, dónde se desarrolló físicamente el libro, en un espacio físico, después, dentro de los espacios, puedo poner espacio físico, después puedo poner otra ramita donde, ¿cuál es el espacio, en este caso, ambiente psicológico? Amor, desolación, tristeza, esperanza, ¿ya? Entonces, los conceptos se van relacionando. Cada rama que usted va a colocar, desde mi imagen central, va a identificar en ese, en este caso, una idea, ¿cierto? Va a desarrollar una idea independiente. El tema más específico se va a encontrar al final de la rama, ¿ya? Por ejemplo, si yo al medio voy a colocar la imagen del libro, voy a tirar mi primera rama que voy a hablar sobre los personajes, y después de eso mismo tiro otra ramita y le digo, ¿cuál es el personaje principal? ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, Monse, en este caso, Sergio. Ya tenemos a Carolina, que podría ser, en este caso, un personaje secundario, que es la amiga de Monse, ¿ya? También Arturo, que era el exnovio, ¿cierto? De Monse. Entonces, ahí tenemos varias ramas. ¿Cómo hacer un mapa mental? ¿Ya? Le voy a mostrar un pequeño video, y para que nos vaya quedando más claro de cómo hacer el trabajo. Voy a buscar el video para poder mostrar. ¿Ya? Voy a compartir pantalla, entonces, para mostrarles el video de cómo hacer este trabajo. Y pueden subir un poquito el volumen de su computador, o después, dentro de la misma pauta de evaluación, que les voy a subir a Webclass, que ustedes van a leer, que voy a evaluar, les va a ir el link también de este video para que lo vuelvan a ver. Y ahí está en YouTube también. Ya voy a compartir, sale la computadora. Ya. ¿Cómo hacer un mapa mental? Primero empezamos por poner el tema en el centro. En este caso, ¿cómo ser un estudiante de 10? Y puedes marcar un poco el espacio para tener una buena orientación. Como el libro tiene tres bloques, vamos a empezar por el número uno, que se divide en tres pasos relacionados a la organización. El primer paso es la preparación, el segundo paso es la procrastinación, y el tercer paso es medir los tiempos. Lo más importante de la preparación es que siempre tengas agendadas todas tus actividades y deberes, y una lista de actividades diaria, ordenada por jerarquía, en donde programes todo lo que tienes que hacer. El segundo paso es cómo vencer a la procrastinación. Y en pocas palabras, debes de agendar tu progreso, siempre cuidar tu cerebro, y empezar por lo más complicado y avanzar un poquito cada día para que cada vez sea más fácil para ti. Y el tercer paso es cuándo, dónde y cuánto estudiar. Lo más importante es que lo hagas en las mañanas, en lugares en donde puedas estar a solas, y siempre en lapsos cortos de estudio, respetando tus descansos. Si se fijan ahí, él partió haciendo un dibujo. El trabajo ustedes lo pueden hacer en cualquier formato, pero tiene que ser una plana. Una plana, por ejemplo, de una hoja de blog, ya, si usted todavía no maneja mucho las herramientas tecnológicas, ya, y después me manda una fotito ya bien clara del trabajo. Usted puede partir, quizás puede dibujar o hasta puede recortar algún elemento que considere central, que va a identificar el título. Entonces, ¿qué va al medio? ¿Con qué parto con el título del libro? Ya, y fíjese que él empezó a dibujar, ya, ramitas, ya, usted le puede poner colores de todos los temas que usted va a explicarme, ya, y fíjense que no son textos tan extensos, son pequeñas palabras que identifican el tema que él, en este caso, está hablando de un libro, de cómo ser un estudiante perfecto, en este caso. Pero usted, al medio, va a colocar el título del libro, que es donde esté mi corazón, y ¿con qué puedo partir? Puedo partir hablando, cierto, de, en este caso, de la organización, en este caso, la estructura del libro. Entonces, pongo, tiro una línea y pongo estructura, y pongo otra línea, introducción. ¿Cómo parte el libro? En pequeñas, una oración. Después, desarrollo, dentro de esa misma rama de estructura. Y después, ¿cómo termina? Después, tomo otra línea, otra rama, de otro color, ya, y usted me dice, por ejemplo, personajes. Tiro de esa rama, personajes principales, cuáles son, que usted considere, ya, y después, personajes secundarios y personajes porádicos. Toda la información que usted va a colocar, yo se lo voy a presentar a continuación, y está dentro de la pauta que usted también va a tener ahí a mano para poder identificar. Ya sé más o menos de qué se trata, se va a preguntar usted, pero, ¿qué me va a preguntar la profesora? ¿Qué pongo? ¿Qué información pongo del libro? Y ahí yo se lo anoté paso a paso que tiene que colocar. Ya, entonces, seguimos con la explicación. Entonces, fíjense aquí, hay otro ejemplo, ya, de un mapa mental. Fíjense que aquí, puso el tema central, ¿cierto? Ahí puedo dibujo, ya, hay unos que son muy buenos para el dibujo. Yo sé que por ahí tiene que haber alguien bueno para el dibujo, ya, y si usted no sabe dibujar y lo quiere hacer a mano, porque no entiende mucho de tecnología, lo puede hacer con recortes, ya. Si tiene para imprimir, si no, lo hace a mano, lo calca, no sé. Pero tiene que tener ilustraciones, ya. Fíjense que aquí cada rama de color representa un tema. Ahí tenemos otro ejemplo. Fíjense que me lo explica ese tema, por ejemplo, el tema para ser feliz. Y ahí cada tema, que en este caso está identificado con un color. Luego se ramifica con cosas específicas, ya. Entonces, el texto que ustedes vieron se llama Donde esté mi corazón, ya, y el autor se llama Jordi Sierra. Este autor se caracteriza principalmente porque ha desarrollado diferentes tipos de literatura, ya, no tan solo de romanticismo y de esperanza, como nos mostró en este libro, sino que también tiene textos interesantes, como de misterio, también indagó en la ciencia ficción, ya. Entonces, ha desarrollado un tipo de lectura, cierto, en general. El tema que nosotros podemos ver de este libro, ya, habla sobre la vida, sobre las complicaciones que la propia vida nos da, las adversidades que nosotros podemos sobrellevar, cierto, la superación física y psicológica que tiene este personaje, ya, porque Monse, cierto, tuvo un punto de su vida, ya, sabemos que es un adolescente, que estuvo a punto, cierto, de morir, producto de que le falló su corazón, cierto, y necesitó en ese momento un trasplante de corazón que le llegó el momento oportuno, ya, y junto con eso nos relata, cierto, su sobrevivencia, ya, que está dentro de, se sitúa dentro de un pueblo determinado, ya, y que conoce a este niño Sergio y que tiene una historia particular, este personaje llamado Sergio, y que, no les voy a decir al final porque ustedes ya lo saben, ya, algo sucede, algo marca en especial, ¿por qué aparece este personaje Sergio dentro de la historia? algo le cuenta, cierto, porque él la busca, en este caso, a Monse, ya, la busca con un propósito, a pesar de que se enamoran, pero la busca con un segundo propósito, y eso es lo interesante del libro. Entonces, como dice ahí, donde está en mi corazón, es una historia reveladora de amor y pasión entre dos adolescentes, habla de superación personal, ya, sobre todo la protagonista del texto, de personas que sufren por amor y nos introduce en la piel, cierto, de Monse. ¿Por qué? Porque el texto está narrado en primera persona, ya, por eso dice que nos introduce en la piel del personaje, porque nosotros podemos vivir los sentimientos del personaje propiamente tal, porque es el mismo que lo expresa. Con tan solo 16 años, acaba de volver a la vida después de una grave operación. Para ella no es nada fácil evitar las miradas de compasión de los demás y vivir con el miedo a que algo pudiese ocurrir de nuevo, ya. Entonces tenemos personajes importantes que yo voy a colocar ahí en mi mapa mental, como Monse, que es la protagonista principal, cierto, Sergio también, la madre de Monse, cierto, la amiga, el hermano de la amiga, en este caso de Monse, que la ayuda final del libro, cierto, al reencuentro con Sergio, ya. Entonces tenemos personajes principales y secundarios y esporádicos que puedan aparecer una vez en el libro, que son importantes nombrarlo en nuestro trabajo. Ya, el texto está escrito en primera persona, ya. Y entonces de eso se trata el texto, de esta niña sobreviviente tras una operación del corazón, ya, y que nos va a narrar un poco de su historia, un poco de elementos característicos de los adolescentes, ya, este miedo a esta cicatriz que ella tenía, cierto, Por lo tanto, ella de repente se acompleja con la forma de vestir y también se desarrolla esta incapacidad, ya, de enfrentar la sociedad en su aspecto físico y emocional, ya, porque su familia cada vez está ahí recordándole su fragilidad, cierto, y sin embargo ella quiere vivir su vida a su manera. Entonces, dentro de este contexto, ya, ahí están las instrucciones del trabajo, dice ahí. Evaluación, entonces, usted va a crear un mapa mental de la lectura donde esté mi corazón, ya. Instrucciones, número uno, a partir de la lectura donde esté mi corazón, usted va a crear entonces un mapa mental, como yo se lo mostré, y usted va a tener ahí evidencia, después cuando yo suba la clase ahora en PDF, la puede descargar e ir mirando, o también buscar, ahí googlear ciertos mapas mentales, y ahí tiene hartos diseños para que usted se pueda basar para hacer su trabajo. Para orientar lo que debes informar, es decir, ¿qué voy a colocar del libro en este mapa mental figurativo, ya? Tiene que estar el tema de la novela. Yo le dije que el tema es la vida, las complicaciones de la vida, el amor, ahí puedo ramificar entonces varios temas presentes. Entonces, yo puedo poner el nombre del libro al centro, tiro una ramita, ya, figurativamente, y coloco temas, y sigo otra ramita. Pongo amor, una mujer sobreviviente, una adolescente sobreviviente, ciertas superaciones de la vida, ya, entonces ahí tengo varios temas. ¿Qué más? Tiro otra ramita y pongo argumento. Pongo, puedo poner tres a cuatro acciones importantes del relato. Como usted, más o menos, pueda concentrar la información en el espacio que usted considere. Personajes. Tiene que nombrarme los personajes principales, secundarios y esporádicos. Acuérdense que, ¿cuáles son los personajes esporádicos? Los que aparecen una sola vez en el texto. ¿Ya? Una vez que han sido nombrados en el texto. Por eso, yo les dije que tienen que leer el libro, y algunos de ustedes también tienen la oportunidad de buscar quizás un resumen del libro, ¿ya? Pero la idea es que cuando yo lea su mapa mental, ¿ya? Yo encuentre toda la información que necesito para entender el libro, ¿ya? Entonces, el tema, el argumento, los personajes. Después, tengo que decir qué tipo de narrador prevalece en la lectura, ¿ya? Entonces, pongo en una ramita, narrador, y tiro otra ramita. ¿Qué narrador es? Siempre va a ser uno, ¿ya? Nunca van a ser dos, ni tres, ni cuatro. Siempre va a prevalecer un tipo de narrador. Después, tiro otra ramita y voy a decir los espacios. ¿Cuál espacio, pregunto? El físico. Es decir, el espacio donde se desarrolla la historia. Yo se los acabo de contar mientras le contaba la historia nuevamente. En un pueblo, ¿ya? ¿Cómo es el pueblo? Lo nombra ahí en el texto. Y tiro otra ramita. ¿Cuál es el ambiente psicológico? ¿Cuáles son las emociones que se viven? ¿Ya? Es parecido al tema, pero usted, ahí tengo miles de emociones que me pueden haber arrojado la lectura mientras cierto lo estaba leyendo. Tipo de narración. Tiempo de la narración. ¿Cómo ocurre? ¿En cuántos años usted cree ya? ¿O qué momento de la vida refleja ese texto? Como por ejemplo, en la época de la adolescencia, o la misma, o después de la operación del personaje principal. Entonces, me cuenta el tiempo. ¿Cómo es el tiempo en la historia? En una ramita también me cuenta su opinión personal. ¿Me gustó el libro? ¿No me gustó? ¿Por qué? Etcétera. Y, en otra ramita, me cuenta sobre el autor del libro. Yo puedo investigar sobre el autor. A lo mejor el autor recibió un premio importante, o el autor es conocido por qué. ¿Ya? Entonces, también, cuando yo creo un mapa mental, hay información que no solamente la puedo sacar del libro, también ustedes pueden investigar en la web. ¿Ya? Ahora, este trabajo tiene un plazo de dos semanas, desde hoy día hasta el próximo viernes. Y si ya, por último lo dejo hasta el día domingo, pero tiene dos semanas para hacerlo. Ni siquiera una semana, ni un día para otro, ni dos días. Dos semanas para hacer este trabajo. Yo sé que tienen muchas, quizás, actividades, también tienen otras asignaturas, pero como es algo entretenido ahí dibujar y todo, si lo puede hacer a mano o en el computador, como les voy a enseñar ahora, puede dedicar una hora todos los días, un ratito, ya se planea y se organiza en su día, y va terminando su trabajo de a poco. Ya todo lo tienen que hacer. Ya, yo sé que algunos tienen problemas, por ejemplo, de conexión, profesora y yo no me puedo conectar a sus clases. Ya, si no tiene mucho acceso a internet, lo hace a mano. Ya, en una hoja de blog, con lápiz de color, y el libro en mano y listo, y empiezo a hacer todo el trabajo. No pido más materiales extraordinarios que eso. Y otros, si manejan otra herramienta, lo pueden hacer desde el computador. Entonces, el trabajo, esta cosa figurativa, ¿cierto?, de neuronas que me simbolizan, ¿cierto?, un mapa mental, tiene que estar en un formato de una plana, de una hoja. Si yo lo pido en una hoja de PowerPoint, que yo les voy a enseñar después a convertirlo en una imagen, tiene que estar en una hoja. Si usted lo va a hacer en Word, en una hoja. No me hagan tantas hojas ni no, es una, porque la idea es que usted tenga la habilidad de resumir todo en una hoja, y en este caso en un mapa mental, ¿ya? Y eso es lo que les va a servir mucho para adelante para sintetizar información. Y eso es una habilidad que ustedes tienen que ya ir desarrollando, que es sintetizar información. Entonces, el trabajo se entrega la próxima semana, ya hasta el viernes 28 de agosto, ya a mi correo, sea tanto la foto que usted me va a mandar de su hoja de blog, o la imagen que me mande, ¿cierto?, a mi correo, ¿cierto?, de que usted lo hizo en su computador. ¿Qué voy a evaluar? Porque esto es importante. Siempre, todo profesor que usted le haga un trabajo evaluativo, ya siempre le tiene que mostrar a usted una pauta de evaluación. Porque usted después va a decir, ¿por qué me saqué un 4?, ¿por qué me saqué un rojo?, ¿por qué me saqué tal nota y no tuve un 7? Ya, ¿por qué? ¿Qué tiene que tener su mapa mental? Y esta pauta de evaluación va a estar, ahora la voy a subir a WebClass, y también se la voy a compartir a sus profesores jefes para que se la envíe ahí a su WhatsApp, de que tienen del grupo, de lo apoderado de ustedes mismos. Parámetros para evaluar. El texto tiene que tener un enfoque, el tema principal, y cómo yo lo voy a visualizar con una imagen que usted va a poner. Quizá me va a poner hasta la portada del libro ahí central para tirar las ramitas, ya. Ahí, tres puntos. Palabras claves, como por ejemplo, cada ramita va a hablarme de el tiempo de la historia, de los narradores, del narrador, de los personajes, del argumento, de la opinión personal. Tienen que estar esas palabras claves, cinco puntos. La organización, tiene que tener una forma de neurona. Ya no me va a poner un cuadro comparativo como esto, sino porque estoy pidiendo un mapa mental. Tampoco me va a hacer círculos, no. Tiene que haber, son ramitas, ramificaciones. Teniendo esa organización, cuatro puntos. Representación gráfica. Se representa en forma radial o forma neuronal, ramificaciones, las ideas o temas de manera organizada, sistemática y estructurada. Cuatro puntos. Creatividad. Si usted le pone colores, quiere poner un estilo de letra, y yo me di cuenta que hay varias que emiten tipos de fuentes de letras, como el computador, en sus trabajos, porque yo me di cuenta de los labbooks que hicieron. Por ahí, varias niñas imitaron este tipo de letra, y les quedó súper lindo. Ya, creatividad, colores, elementos decorativos, imágenes, si usted no sabe dibujar recortes, puede recortar, puede buscar hasta recortes en revistas que hablen sobre los, del tema, ya. Así que tiene miles de oportunidades para hacer este trabajo de manera creativa. presentación del formato, tiene que haber imagen, colores y fuentes de letra visualmente agradables, ya. Entregan una página a desarrollar. Y su redacción y ortografía, coherencia y cohesión en la forma de que yo voy a redactar, ya. Uso correcto de puntuación, ya si voy a colocar una oración, trate de decir, llevo un punto, dos puntos, una coma, y eso también lo vamos a reforzar, en guías que voy a mandar también para la casa más adelante, porque igual hay que reforzar puntuación en ustedes, porque aún no se acuerdan. Tiene que ir, y si yo voy a escribir el nombre de los personajes, yo sé que esos nombres, en este caso son sustantivos propios, tienen que ir con iniciar mayúscula, por favor, igual que sus nombres, cuando de repente me escriben hasta en el computador, me escriben sus nombres sin mayúscula. Y soy la única que los va a poder catetear todos los días, porque yo soy su profesora de lenguaje, ¿ya? Así que, todos los nombres que me coloquen ahí, ya, de los personajes principales, secundarios, esporádicos, tienen que ir con iniciar mayúscula, tanto si lo hace a mano, ahí en la hoja de blog, o en el computador. Así que eso es muy importante. Eso es lo que voy a evaluar del trabajo. Entonces, ¿puedes comprender más o menos la técnica de hacer un mapa mental? Yo les voy a enseñar a continuación. Ya. Si usted lo hace, si usted hace el trabajo en una hoja de blog, tiene que simular lo mismo que yo le presenté, este tipo de ramificación de neuronas con imagen y todo. Pero si usted lo quiere hacer en el computador, voy a compartir. Primero lo voy a hacer en Word, o sea, en PowerPoint. ¿Cómo lo puede hacer usted en PowerPoint en su trabajo? Ya. Voy a compartir. Entonces. Ya. Entonces, yo abro PowerPoint. Ya. Yo lo puedo descargar. Si usted no lo tiene instalado en su computador, se puede descargar. Ya. Hasta en videos de YouTube, ¿cierto? Cómo descargar PowerPoint. Usted tiene mil oportunidades de cómo aprender a descargar PowerPoint en su computador. Abro y coloco nuevo. Ya. Nueva presentación en blanco. Y ahí va a aparecer. Ya. Como yo no voy a necesitar estos cuadritos, aprieto suprimir del teclado, aprieto suprimir del teclado, y me queda en blanco. Ahí. Tengo una hoja en blanco. Ya. ¿Cómo coloco una imagen? ¿Cómo coloco una imagen? Si yo tengo internet, ¿cierto? Me voy, me voy, ¿cierto? A googlear, ¿cierto? Una imagen. Ya. aprieto en este caso, donde esté mi corazón. ¿Dónde esté mi corazón? Aprieto ahí, ¿cierto? Ahí me va a aparecer imágenes. Fíjense que me aparecen hasta videos de explicarme el texto. ¿Ya? Si yo no me acuerdo bien del libro, me meto a videos donde me cuentan el libro. Tienen hasta esa oportunidad. Ya. Cargo la parte donde dice imágenes. Y ahí tengo varias imágenes del libro. Yo quiero poner esta imagen del libro, donde están abrazados, ¿cierto? Monse y Sergio. Ya. Aprieto en este caso, hago clic ahí en la imagen. Ahí tengo una imagen. Con el cursor derecho de mi computador, coloco ahí copiar. Y después me voy a mi presentación en blanco, aprieto de nuevo el derecho y coloco pegar. Fíjense, ahí se pegó la imagen. Lo achico porque va a ser mi tema central. ¿Ya? Después me voy a la parte que dice insertar. Fíjense que aquí dice formas. Y tengo varios tipos de flechitas. Mire, tengo esta flechita cursiva, otra flechita que es la normal. Ya la vamos a hacer con una normal. Ya, pero ustedes si quieren leer. Y ahí tengo, fíjense aquí que me apareció de inmediato, varios colores. Tengo amarillo. Ahí voy a poner amarillo. Después dice contorno de forma. Tengo hasta aumentar el grosor. Fíjense. Grosor. Ahí. Ya. Aumento el grosor. Ahí tengo una flechita que diré. ¿Cómo escribo aquí? Vuelvo. Me meto a insertar. Y coloco cuadro de texto. Tienen que saber ir manejando esta herramienta. Ya, porque trabajo que ustedes le pidan tanto a la educación superior, siempre le van a pedir trabajos visuales. Ya nada hacía a mano como era antes. Pero yo sé que por esta situación de la pandemia, yo sé que no muchos tienen acceso a internet. Solamente las horas que tienen clase. Ya por eso pedí en una hoja de blog. O si los que tienen internet todos los días ahí en su casa pueden hacerlo a través de esta forma. Entonces, inserté. Ahí apreté, inserté un cuadro de texto. Y ahí voy a escribir, por ejemplo, personajes. Personajes. Ahí puedo achicar la letra. Ya, fíjense, reducir. Apreto inicio. Achico la letra. Ya me queda personajes. Después, inserto otra línea. Ya. Otra línea. Y ahí tengo otro color. Ahí ya puedo arreglar el color de la línea, engrosar, ¿cierto? Y personajes, en este caso, principales. Y después inserto otra. Otra. Si usted quiere hacerse un bosquejo primero de lo que va a ser, bien. Porque así después, si lo quiere hacer digitalmente, después solamente lo llega y lo plasma digitalmente. ¿Ya? Siempre hay que hacerse un bosquejo de todo lo que usted va a hacer. O puede ser un pequeño ahí punteo de lo que va a ser, ¿cierto? De lo que usted va a escribir en su trabajo. Principales. Inserto nuevamente un cuadro de texto. Y coloco, en este caso, Mons. Listo. No es necesario que me digan cómo el personaje. No. Yo con solamente ver eso, yo sé que ya usted está, ya me analizó los personajes. Tiro otra línea y pongo Sergio. Y otra línea, si usted considera otro personaje principal. ¿Cómo guardo esto para en imagen? Porque si yo pongo archivo guardar, me va a guardar en PowerPoint. Pero, ¿cómo lo guardo en imagen? Usted pone archivo. Guardar como. Ya. Examinar en este caso. Porque me va a buscar la carpeta donde yo lo voy a guardar. Ya. Y, si yo lo puedo guardar en el escritorio, coloco aquí el nombre del archivo, coloco como. En este caso, en mapa mental. y cuando dice tipo de archivo, fíjense que usted lo va a buscar y dice aquí JPE eje. y ahí está. Y usted lo va a guardar en este caso como imagen. Yo aprieto guardar, fíjense ahí. Aprieto guardar. Y me va a decir, diapositiva deseo exportar solamente esta. Si ustedes necesitan que la enseñe, me van hablando por correo. Profesora, ¿cómo lo guardo? Yo le voy explicando nuevamente. Y fíjense que, si yo cierro aquí, me lo guardo como imagen, fíjense ahí. Me lo guardo como imagen. Lo voy a cerrar aquí. Y voy a compartir de nuevo. Y fíjense que me guardo como imagen mi PowerPoint. Y ahí está la imagen. De su trabajo. ¿Ve? Y no tiene nada del otro mundo que eso. Solamente ir aplicando, traten de ir desarrollando sus habilidades con la tecnología. Ya, porque les va a servir mucho más adelante. Y guardé mi PowerPoint como una imagen. Y eso está dentro de una plana. Entonces usted va a ir desarrollando todos los temas que le pedí en este trabajo evaluativo. ¿Ya? Es otra forma. Ya, quizás a lo mejor ustedes no conocían esta forma de evaluar. Pero trato de innovar en las formas evaluativas en ustedes. Ya no con estos trabajos antiguos que se hacían. Ni tampoco libros de lectura, por ejemplo, de preguntas tan específicas como de selección múltiple. Sino que desarrollar la misma lectura que ustedes hicieron, pero con otras habilidades innovadoras que salieron ahora estos mapas mentales. De eso se trata su trabajo. Tiene dos semanas para hacer este trabajo. Tanto digital o en una hoja de blog, ¿cierto? Y después, si usted me va a mandar una fotografía de su hoja de blog, trate de mandármelo por partes para yo ir bien, ver bien su trabajo. Y por favor, que sea claro, porque de repente me mandan unas fotos todas borrosas y yo no sé lo que dice ahí. ¿Ya? Pero si usted tiene dudas de su trabajo, vaya comentándome durante la semana. Tiene dos semanas para ir preguntándome en mi correo, profesora, sabe que hasta algunos tienen hasta mi número de celular y me hablan por WhatsApp y yo tengo ahí la disponibilidad de preguntar, de responder sus dudas. ¿Ya? Profesor Andrés, si usted me puede habilitar el chat para que me hagan preguntas. Habilitado. Ya. Dudas, consultas del trabajo. Profesora, no entendí. Ya. Está grabado, ¿cierto? Esta clase la puede volver a ver, ¿cierto? En el canal de YouTube. ¿Ya? Y también me puede preguntar, como dije ahí en el correo. ¿Ya? Si el video también, ahora voy a insertar también el video que les mostré de cómo hacer un mapa mental, también se lo voy a dar en este caso dentro de la pauta de evaluación. ¿Ya? Es un trabajo práctico que ayuda, ¿cierto? Ahí a movilizar mi neurona y a despertarla. Ya aunque de repente hasta ahora, hasta las 9.40, todavía no la despierta, quizás es un neurona todavía. Todavía está durmiendo por ahí de enfamito. Todavía está con la almohada. ¿Ya? En este caso, para eso, para activar, hay que activar la neurona todos los días ahí para que no esté durmiendo. Entonces, este trabajo, eso quiere hacer. despertar nuestra neurona, tratar de organizar información y eso lo hacen ustedes todos los días. Quizás lo hacen de mejor manera con los procesos matemáticos. ¿Ya? Cuando ustedes tienen que hacer una fórmula matemática, ustedes hablan sobre los procesos matemáticos y ahí en su cabeza habla el número, las tablas, multiplicación, división y todo. ¿Ya? También se pueden hacer con la literatura. ¿Ya? Quizás estamos matando un poquito la literatura. ¿Ya? Porque no estamos profundizando tanto. Pero, en este caso, como tenemos que desarrollar habilidades lectoras, nos va a servir los mapas mentales, en este caso, la literatura, para retener información. Para acordarme, quizás, leí, en primero medio, leí este libro y la profesora me hizo hacer un mapa mental. Es decir, sacar todas aquellas cosas importantes del libro y hacer como un resumen, pero de manera figurativa. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el trabajo. Acuérdense que también, fuera de todo esto, di dos actividades ya de la unidad. ¿Ya? Acuérdense que yo no voy a dar ya guías consensuadas de puntajes, como daba antes, de punto, de medio punto, sino que usted, con sus tareas, pequeñas tareas que yo les hago al término de cada clase, ustedes me las mandan y yo voy colocando, ¿cierto? Aquí, en mi ojiza, tiquiando sus nombres y colocando, ¿cierto? que usted hizo la tarea o no. ¿Ya? Si usted completa siete a ocho tareas, yo voy cerrando y voy colocando hasta aquí, tiene un punto y ese punto le sirve para estos trabajos, de las lecturas y de las pruebas de contenido. ¿Ya? Así que aquellos que todavía no me hacen sus tareas y yo sí las reviso, sobre todo las reviso, si se dieron cuenta, siempre las reviso el día domingo. A partir de las nueve, diez de la noche, porque tengo tareas del tercero medio de los terceros y tengo tareas del cuarto medio. ¿Ya? Entonces, el día domingo, siempre me dejo el día domingo, después de las nueve de la noche, revisar todas sus tareas. Y yo coloco ahí, tarea revisada, tarea número dos, revisada y registrada. ¿A qué me refiero? Registrada, a estas hojitas que tengo yo, ¿cierto? Ahí. Así que aquellos que todavía no me hacen las dos tareas pendientes, tienen esta semana para hacerlo. Y aquellos que ya están listos, pueden comenzar a hacer su trabajo de evaluación de este libro de lectura. ¿Ya? Así que, no es un trabajo, yo sé que es un trabajo quizás un poquito meticuloso, ¿ya? Que hay que tener un poquito de concentración. Traten de, cuando me coloquen las ideas, que sean tres a cuatro palabras. Más que eso, no, no me coloquen párrafos ni oraciones, porque es una síntesis, ¿ya? Por ejemplo, si usted me va a colocar personaje principal, Monse, ¿ya? Monse, en este caso, colóquemelo como personaje principal, ¿ya? Pero no me describa el personaje, no, no, no necesito eso, ¿ya? La idea es que ya le di la pauta, ¿ya? Y las instrucciones están ahí, quedan en la clase registrada y se las voy a subir ahora como PDF a WebClass para que ustedes lo descarguen, ¿ya? Luis, sí, usted, yo vi sus trabajos, igual que María Betina también están sus trabajos registrados, no se preocupe. Así que estamos en la hora ya, me están avisando que estamos en la hora. ¿Dudas, consulta del trabajo? Me dicen, ya está, ahora voy a subir, ¿cierto? toda la clase en PDF como clase número 13, ya, instrucciones para evaluación donde esté mi corazón, ¿ya? Y ahí ustedes leen y ahí empiezan a hacer sus trabajos. Eso, chiquillos, que estén bien, cuídense, que tengan una buena semana y nos vemos por WhatsApp como por ahí me hablan o por e-mail.